Lleva las servitorias a papi, entiende, ya limpiamos aquí todo para que nomás pongamos el picnic, aquí ver la comida y ahí ver la barra, y pues aquí tengo un desmadre, todavía me falta limpiar la mesa, pero ya, ahí va, ahí va quedando. Ya trajeron dos de los chifers, dos chifers, esos de los banquets, rápido, I'm recording, yes, I'm recording, memories, 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 bien, dos chifers, what's that? Oh my god, ¿qué haces, Arnie? Los chifers, los chifers, los chifers, los de los banquets. Empord. Oh my god.